MUMALUMBO 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 SENI MUI MUENEMUEMENEMUALUMBO SENI MUI MUENEMUESENEMUALUMBO HAWA SAMBI PABESHI AMA BIMBI YA IMAI VAESHA FAKAN LUSAKO HAWEMWENTI YA KAN DITU LITU VAI MISHE YESU AMA BIMBI YA TALALA DITU VAI MISHE YESU AMA BIMBI YA SHIMA IMAI GATUA MUI MI YA IESU AMA BIMBI YA LE PUA GATUA MUI MI YA IESU U MUCHO SE VULE MOA LEAQUEZA ME OCHEUS CHE SU UBLELE SA LEAQUEZA ME OCHEUS CHE SU UBLELE SA GATUA MUI MI YA IESU U MUCHO SE VULE MOA Gato a mi y mi ayesú, y chalo cheso chile chinja Gato a mi y mi ayesú, y fío bofíos y fío le hícalá Gato a mi y mi ayesú, y fío tu fío se fío a la mamá Malumbo, Malumbo, muriamos Malumbo A Colombia y el fumo, Malumbo, muriamos Malumbo Se de muy buen, 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 se de muy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!